Hola, mi nombre es Gastón Dufour y junto a El Café Diario estuvimos presentes en la conferencia de prensa de presentación de inicio de rodaje de Empieza el Baile, la nueva película de Marina Cereseschi con Mercedes Morán, Darío Grandinetti. Y aquí les vamos a contar todo al respecto. Hay mucho nervio. Aquí se agrega, en verdad, se agrega esta incertidumbre. ¿Qué tiene de bueno? No sé qué tiene de bueno. La verdad, no tiene nada de bueno en una pandemia, no sé. Esto que antes decíamos, nos vamos a salir mejores. Yo creo que no, todavía. Y para trabajar y para rodar, de bueno no tiene nada. Todos son problemas que vamos solucionando. Puede ser que tenga de bueno que vemos que nuestro equipo de producción funciona y que se van solucionando todas las cosas que van apareciendo y que vemos que es posible. y intentar hacerlo de la mejor manera, con muchísimo cuidado. Pero yo tengo el mismo nervio que tengo siempre al empezar. El mismo dolor de estómago, tengo lo mismo. Entonces, de verdad, si en ese incertidumbre, hace una vuelta de tuerca a ese nervio, pero un poco no hay que pensarlo, hay que seguir para adelante, cuidarse e intentar seguir para adelante con lo mejor posible. El barrio es un gran bailarín, así que me ha resultado fácil. Solo merezco llevar por él. Tenés muchas expectativas con esa barrio. Yo te aconsejaría que las vayas bajando. Se trata, como bien dijo otra de las periodistas, somos gente mayor, que fueron grandes bailarines en su juventud, una pareja de bailarines, pero les ha pasado la vida, hace mucho que no bailan. ¿Por qué en el tramo han bailado? Bueno, no es nuestro caso. Porque mi compañero, mi compañero, además de ser bailarín de tango, que nos fuimos una pareja de gato en el pasado, después se diversificó y se fue a trabajar como actor a España. Entonces, por eso el recuento. Chuchito y yo nos quedamos acá, naufragando, y el señor se fue a triunfar a España. Por eso el recuento, que es lo que cuenta el territorio, el recuento de estos tres personajes, en este volver, bien comentando, y a vernos después de mucho tiempo, donde lo primero que se nos revela es que toda aquella pasión que compartimos en el pasado está bastante intacta, mucho más de lo que querríamos por momentos, porque si bien nos une, también hay algo de esa unión que está muriendo. pero bueno, en este reencuentro se rememora mucho aquella vida. así que se baila un tanguito, pero tampoco es que estamos haciendo una comedia musical en laela de Piazzolla, es que cada uno, es que es una maravilla. para nosotros es un lujo también porque yo cuando escribí puse un tango de Piazzolla en una de las escenas porque me parecía que era la única manera que se podía contar esa escena con un tango de Piazzolla que ahora esté el nieto de Piazzolla en la película es otra vuelta de estas que son milagrosas, entonces por supuesto que va a estar ese tango de Piazzolla va a estar, va a dar algo más seguramente de Piazzolla va a dar tangos clásicos en la película se nombran nada más muchos tangos porque los personajes a veces hablan con frases de los tangos muchas veces y después va a haber una banda sonora que va a tener mucho tango pero también va a ser cuando hablamos con los músicos decimos va a ser tango pero rock and roll quiero decir que va a dar una potencia de una comedia dramática como es esta que no solamente es el tango con toda su nostalgia y toda su parte sino la parte más apasionada y marchosa que también tiene el tango y que creo que hay que reivindicarlo que no solamente el tango es la nostalgia y me dejó ella me abandonó yo creo que el tango hay una pasión y una identidad argentina que va a estar de muchas maneras esta película se parece más a mi primera película por el acercamiento de la cámara a los personajes por cómo se cuentan los sentimientos de los personajes y cómo se van desvelando los secretos porque son personajes los tres que guardan muchos secretos es algo que pasaba también en la puerta abierta la puerta era mucho más drama tiene un poco más de comedia más ligero pero sí ha habido mucho drama por abajo y después sí o sea es que uno tarda mucho en hacer una película desde que empieza hasta que se concreta pasan años y años hay que tener una fe en uno mismo muy grande en uno mismo y en los que te van acompañando pero hay que mantener el entusiasmo mucho tiempo y es verdad que esta película llevamos mucho tiempo no nos vino una pandemia en el medio pero la película sigue siendo la misma hemos cambiado se han cambiado muy pocas cosas te digo que lo que he cambiado sobre todo es cuando hice el scouting para ver los paisajes y el paisaje me lo cambió mucho la película porque donde vamos a rodar son unos paisajes espectaculares espero que estén bien retratados en la película y también me cambió cuando se incorporaron estos monstruos a la película que hay en la película cambia con ellos pero en esencia no ha cambiado yo estoy un poco más grande pero no ha cambiado no ha cambiado no ha cambiado no ha cambiado en la película ¡Ah!